Las elecciones en Tucumán dejaron una postal escandalosa y preocupante para todo el país. 42 urnas quemadas, denuncias de fraude por parte de la oposición y hechos de violencia en la provincia. Los comicios se enfrentaron al ex ministro de salud, Juan Manzur, con el radical José Cano, pero tuvieron a toda la política nacional pendiente de los resultados. Daniel Scioli y Mauricio Macri viajaron a la provincia para respaldar a sus candidatos y cuestionar a sus rivales. Pero tanto Cano como los presidenciales Sergio Massa y Mauricio Macri desconocieron el triunfo del PJ Kirchnerista. Bien, ya está Facundo Moyano, diputado del Frente Renovador, Jorge Lloma, Pinedo y Juan Cobrel. Pinedo, ustedes han sido muy duros en la denuncia respecto a lo que sucede en Tucumán. ¿Verdaderamente creen que hubo fraude? Hubo de todo en Tucumán. Hubo todo lo que podían. En las urnas no venían los votos nuestros, ni siquiera en muchas de ellas no estaban las boletas que son testigos, de manera tal que cuando venían los fiscales a reponer boletas o a poner boletas que no había, le decían que no tenían las boletas testigos, entonces tampoco se podían poner. Eso generaba enormes discusiones en las mesas cuando había buenos fiscales del lado nuestro. Yo creo que la fiscalización del lado de Cambiemos fue importante. después había obscenidades como la repartija de bolsas de comida en las propias escuelas el día de la votación y finalmente las quemadurnas, las agresiones que todos hemos visto y que no se pueden naturalizar. No es admisible que se puedan naturalizar. Que digan, bueno, estas son cosas que pasan. No son cosas que pasan. No es aceptable que pase eso en democracia. Ahora, ¿eso significa para ustedes que Mansur todavía no es el gobernador de Tucumán? Significa que hay que contar los votos y hay que ver si los telegramas que hicieron los presidentes de mesa reflejan los votos que hubo. Y significa también que hay que indignarse porque si realmente estaban en condiciones de ganar o ganaron, ¿para qué hacen toda esta catástrofe que hicieron? Y otros que la justifican. Que digan, estas son cosas que pasan. No son cosas que pasan, son delitos. Son cosas inaceptables porque la gente que vota necesita tener su representación de lo que votó. ¿Qué dice Pinedo? Hace un día que votaron todavía no saben los votos que sacaron. 15 puntos de diferencia. Hace un día que votaron todavía no saben los votos que sacaron. 15 puntos de diferencia. 20% de las misas no las pudieron escrutar. 15 puntos de diferencia. Es una vergüenza. Ahora, si a vos te parece que está bien lo que pasó, bueno, son dos visiones de la política. A ellos les parece que está bien lo que pasó. A Scioli les parece que está bien lo que pasó. Le dijo, estas cosas pasan, no pasa nada, es normal. Unos temas puntuales. A nosotros nos parece bien respetar la voluntad popular como nosotros lo hacemos. En San Miguel de Tucumán no ganamos la elección. No se hace fraude. Y no salimos a denunciar un fraude. No se hace fraude. Nunca lo hicimos. Para respetar la voluntad. Pero esta frase que la verdad que es fuerte de Macri, advirtiéndole a Scioli que, ojo, que no pase en octubre lo que pasó ayer en Tucumán. Significa que, como dice Cauré, está anticipando que va a desconocer un triunfo de Scioli. ¿Qué significa esa frase? No va a haber un triunfo de Scioli, va a haber un triunfo de Macri. Pero significa nada, que no se puedan hacer estas asquerosidades y menos se puede justificarlas. Porque hay un delincuente en Tucumán, bueno, habrá un delincuente en Tucumán, pero que el candidato a presidente lo justifique, o a Miguel Fernández, me parece una cosa espantosa, realmente. Es una cosa espantosa. Salimos del aeropuerto en Formosa, vamos camino hacia el hotel. Entonces, soy de mirar mucho, porque me gusta mirar mi país, entonces voy mirando mucho. Y la pobreza que hay en Formosa es muy, muy grande. Es muy grande, es muy grande. Y, bueno, entonces me puse a mirar eso. Cuando llegamos, de repente entramos a un paredón grande y entramos al hotel. Las Vegas. Las Vegas. Con casino, con todo. Y salía del paredón ese y la gente se estaba pagando de hambre. Estamos discutiendo un poquito del futuro de la política. ¿Qué política le va a cambiar la vida a la gente? Sí, la verdad que yo creo que en democracia los políticos lo que tienen que hacer es representar a sus vecinos y no mentirle a sus vecinos. Entonces, la verdad que el fraude o el INDEC o los números evidentes, lo que decía Facundo recién, 25% de pobreza. O 23 meses de caída de producción industrial, modelo industrialista, digo. La verdadera verdad, la única verdad, como diría el general, es la que decía Jorge Yoma recién, cuando decía que lo que tenemos que discutir es cómo generar desarrollo en toda la Argentina, en todo el territorio de la Argentina. Porque eso es lo que genera inclusión social y ese es el verdadero debate y no cómo manipular a la gente por sus necesidades, que es una cosa reaccionaria y patética. Entonces, me parece que hay que hacer el esfuerzo de, primero decir, estas cosas que están mal, no las justifiquemos, están mal. Y una vez que digamos eso, que nos daría un gran alivio, como lo de Tucumán, entonces pasemos a discutir cómo vamos a trabajar en conjunto para que haya desarrollo territorial. Ahora, ¿usted cree que el peronismo en el norte, con estos gobernadores, lo que hace es reproducir la pobreza, el clientelismo y demás? No es un problema. ¿Y el contraste este que denuncia Tevez? No es un problema del peronismo. Es un problema de la Argentina. Y en el norte, que tanto se habla, el señor Alperovich era presidente del partido radical de Tucumán. Y el señor Zamora, que en Santiago del Estevo, es radical. Y el resultado es el mismo. Entonces, digamos, no es un problema del peronismo. ¿Y en el Chaco, cuando gobernó el radicalismo un buen tiempo, también armó toda una estructura clientelar? Hay una cosa muy negativa en la política argentina, que es decir que toda la culpa la tiene alguien. Entonces, están todos los gorilas diciendo, la culpa de todo lo tiene el peronismo. Desaparece el peronismo por magia y la Argentina sería no sé qué cosa. Y es mentira. O sea, el problema es un problema social y el peronismo representa una parte enorme de la sociedad argentina, definitivamente. Pinedo, ¿hay un clima que hay que tratar de encauzarlo de violencia política? Sumo a lo que pasó en Tucumán, a las denuncias que se hicieron muy duras respecto a la campaña sucia, los inundados. Y esto es lo que pasó en Jujuy, ¿no? Todavía no está esclarecido, pero el asesinato del militante radical. Sí, militante radical era. La presidenta estaba mal informada, era un militante radical que estaba afiliado a la Tupac Amaru de Milagro Sala. Pero bueno, por una cuestión de necesidad. Esto lo reconoció la propia madre de Jorge Ariel Velásquez. ¿Hay un clima enrañecido, Pinedo? Yo desde la oposición al kirchnerismo y a Daniel, no voy a ser mentiría y no voy a ser tan canalla de decir que van a matar a la gente para ganar elecciones. Eso no es verdad. Lo único que estoy pidiendo es que seamos todos responsables y que ellos no justifiquen la acción de determinados grupos de marginales mafiosos que generan violencia y generan aprietes y generan fraude y generan comportamientos que son absolutamente contrarios a lo que debe ser una democracia y un respeto por los demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no justificar, no normalizar, no tomar como una cosa baladí, poco importante, hechos que son dramáticos. Impresionante la manifestación de Tucumán, que es una respuesta a ese tipo de actitudes. Ahora, a partir de ahí hay que conversar, hay que hacer políticas de Estado, hay que acordar políticas públicas. Eso es lo que sanó de una democracia.